Ante la politización y el mal manejo de recursos que las organizaciones sociales y de índole municipal han hecho para supuestamente impulsar a los pequeños productores cafetaleros, estos hoy en día viven en la miseria, acusó Carlos Rivera López, productor cafetalero de San Miguel del Puerto. Mi enfoque en lo que es el café oaxaqueño es volverlo a impulsar nuevamente porque no se le está dando el valor a lo que es el café en Oaxaca, está muy abandonado, muchas fincas han sido abandonadas, por lo cual muchas familias que vivían del café pues ahora no tienen trabajo y por las presiones de conseguir dinero se han visto en la necesidad de emigrar al norte, algunos de ellos mucho joven, abandonando a lo que son sus familias. Hay apoyos, hay apoyos gubernamentales, son mediante Zagarpa y Zedapa en el estado, obviamente es como todo, mucha gente pues abusa, hace organizaciones muy grandes porque mientras más grande sea tu organización mayor presupuesto vas a bajar para tu proyecto, pero al final de cuentas es como todo y no solo aquí en Oaxaca sino todo en el país, al final de cuentas el apoyo no llega a donde debe de llegar y pues por lo regular lo que se lo quedan son los líderes y desgraciadamente el pequeño productor vive en una miseria extrema y es el único de lo que depende, imagínate, es un año, cada año es que se da la cosecha, imagínate estamos hablando de productores que no tienen más de una hectárea y de qué van a vivir, entonces están esperanzados a que se baje el recurso para que ellos puedan manejar sus pequeñas parcelas y a la mera no les llega nada y que siempre año con año estén así, entonces eso yo creo que también ha sido una de las causas por las cuales ha dequeído mucho el café en Oaxaca. En Oaxaca, de acuerdo a este productor, existen alrededor de 112 mil hectáreas las que están cultivadas de café, de ellas tan solo en el año 2017 se produjeron un total de 438 mil sacos de este aromático, un equivalente a 5.6 quintales por hectárea, una cifra alarmante por su decremento, pues para que un café tal sea rentable tiene que producir al menos 15 quintales por hectárea. Creo que son como 112 mil hectáreas las que están cultivadas de café en Oaxaca y se producieron solo en el 2017 creo que 438 mil sacos de café, estamos hablando que por hectárea de café son aproximadamente 5.6 quintales por hectárea, que es nada y yo creo que en años pasados para que un café tal sea rentable, perdón, deben de ser arriba de unos 15 quintales por hectárea. La mayoría de las fincas y parcelas de café de Oaxaca persisten en el abandono, pues esta problemática se vino a pique desde 1997 por el huracán Paulina, que devastó miles de hectáreas en Oaxaca. No obstante, esto se agudizó con la llegada de la arroya, una plaga que ahorcó este aromático. En el 92, 94, desde ahí empezó el pique en el café oaxaqueño, mucha gente se desesperó, perdió las esperanzas en el café, obviamente como dije no hubo recursos. Ante esta situación, Carlos Rivera aseguró que con sus años de experiencia en materia de café, decidió asesorar de manera directa al pequeño productor para que éste vuelva a recuperar el valor de su producto, tanto económicamente como en producción de cosechas. Yo quiero empezar primero en impulsar lo que es el café en San Miguel del Puerto y en sus alrededores. Ir creciendo poco a poco y ayudar a lo que son los pequeños productores, asesorarlos en lo que son métodos de variedades, que sus suelos, tipo de fermentaciones, secado, porque todavía en Oaxaca hay métodos muy arcaicos. He chocado con muchos productores porque hay gente que de verdad quiere aprender y hay quienes no. Hay quienes dicen que como les enseñaron sus abuelos, quieren seguirlo haciendo y pues año con año va ha venido cambiando lo que es el proceso de café. Los climas han cambiado, ya no es igual que hace muchos años. Entonces sí han cambiado los métodos de la siembra de café. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.